Por hacerle esa convocatoria que hace la dimisión del deporte, por mi seguridad, con el motivo del día mundial de bicicleta que se celebrará el día viernes, mi señorita Juárez en Vichla, a Joana Glover de Rodada de Altura, bienvenida, y se desea la palabra al licenciado, a Joana Glover de Rodada de Altura y a Renix, me invitó aquí, y no me da mucho gusto y no y no debidamente de muchas de las reglas que se deben de seguir para el respeto de ellos, ya que la ciudad no... Este paseo ciclista, 1.5 metros por mi seguridad, se puso este nombre con el fin de recalcar.